¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Natalia y el día de hoy traigo nuevamente a este canal la marca Coronado, esta vez con una edición especial navideña, un poco adelantada diría yo, pero afortunadamente lo pude conseguir a tiempo. Hace unos días se lanzó esta bebida y es nada más y nada menos que esta botella que traigo por aquí, que es dulces momentos, acompañada de especies navideñas tales como canela, clavo y azúcar mascabado. Así que menos plática y vamos a empezar. Vamos a empezar por el diseño de la botella. Claramente esto es muy navideño. Como ven aquí está lo de dulces momentos y un adorno extra navideño acá, el color de la botella rojo con algunas estrellitas en degradado por ahí en el fondo. Yo soy fan, fan, fan de la Navidad, entonces como que esto ya me empieza a emocionar que ya de verdad estamos a casi nada que llegue la Navidad. Esto es como una fundita, viene aquí un plástico. Me encanta. Vamos a empezar a abrirla. Nos alejamos un poco para que podamos ver mucho mejor este producto. Voy a comenzar a abrirlo. Aquí tengo mi cuchillo. Oh, creo que tiene abrenosil aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a quitarla un poco. Vamos a abrir. Servimos. El color, como pueden ver, es como cremita. Inclusive el producto original es amarillito. Este sí se ve como más cremilla. Huele al rompope clásico, pero sí noto un poquito el olor a la canela. Está muy, muy rico. Los sabores son muy, muy tenues. Les podría decir que es el sabor al rompope clásico con un toque de canela. Me gustó. El sabor a clavo no lo noto. Solo noto como la canela, pero de verdad es muy bueno. Vale la pena probarlo. Este yo lo conseguí en Walmart y me salió como en 120, 130 pesos. Me gustó. O sea, sí tiene como algo diferente al tradicional. Son muy, muy, muy similares, pero está muy, muy bueno. La verdad vale la pena probarlo y más que son ediciones especiales. No sé si cada Navidad van a empezar a sacar el mismo producto o van a ir cambiando. Yo me divierto mucho probando esto. Son vidos muy cortos, pero espero que te sirvan y que a la vez te des una idea. Espero haberlo hecho bien. En conclusión, yo diría que es exactamente un rompope tradicional. Un poco más perfumado, más fuerte diría yo que se siente el alcoholito, pero es muy rico. Me encantaría saber si tú ya lo probaste, qué te pareció o qué esperas de este producto. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Natalia. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho. Te mando un beso, un abrazo y buena vibra. Bye.